Hola, ¿qué tal? Estáis en el canal de Esperanza Cucina Fácil. Si os gusta mi contenido, darle un like, suscribiros y compartir. Pues mirad, vamos a hacer una esta de pasta, súper sencilla y rico. Están muy buenas. Mirad, yo aquí tengo como dos cucharadas de aceite de oliva. Y aquí tenemos dos ajos, ¿vale? Y tenemos 300 gramos de champiñones. Yo normalmente siempre le cojo y le quito, mirad, le quito la piel, ¿vale? Vamos a coger y vamos a laminar. Mirad, aquí tengo los champiñones. Yo hago así el champiñón, ¿vale? Siempre lo cojo, lo pongo así. Si no, esto pues lo ponéis en una tabla de cortar, como se apañece, ¿vale? Porque este cuchillo como que no es muy de fiar, ¿vale? Pero bueno, con el cuchillo que tenga ese. Aquí tenemos ya laminados los ajitos. Los ponemos, los vamos a poner juntitos, ¿vale? Los vamos a dejar hasta que nuestro champiñón y nuestros ajos se nos hagan un poquito, como dos o tres minutos. Mirad, como podéis ver, el champiñón está ya casi sonjito. Yo voy a hacer aquí un huequecito en el medio, ¿vale? Porque yo aquí voy a poner, mirad, ya que tengo unas anchoas, que las tengo de, ¿vale? Voy a poner dos, dos anchoas nada más, mirad. Una y dos. Voy a poner otro trocito. No me voy a pasar dos anchoas, ¿vale? Les voy a poner ahí la huella, ahí. La vamos a machacar un poquito, ahí en el medio, para que se los hagan bien, ¿vale? Ahí en el medio las machacamos bien, bien machacaditas, para que se los hagan bien. Sobra decir que si no queréis, no le pongáis las anchoas, eso es opcional, ¿vale? Mirad, ¿veis? Ya están bien. Ahora las vamos a mezclar. Nuestros champiñones ya están. Por eso, hasta este punto no le he puesto sal ni nada, porque con las anchoas como que... Yo en este caso voy a poner de este tomate, ¿vale? Podéis poner el que queráis, ¿vale? Ya sabéis que siempre os pongo las cantidades, pero bueno, este me parece que son 300, 340 gramos, ¿vale? Pero bueno, podéis poner la cantidad que vosotros queráis. Yo voy a usar de este tomate, ¿vale? Que es una marca estupenda. Es como un tomate que queso casero, ¿vale? Vamos a ponerlo y lo vamos a mezclar bien mezclado. Pues mirad, voy a coger un poquito de oregano. Yo me gusta con bastante oreganito, ¿vale? Que llevo bastante oregano, ¿vale? Esto lo vamos a dejar aquí como 4 o 5 minutos. Llegado este momento, vamos a coger nuestra pasta. Mirad lo que hago, no lo hago al contrario de pongo la pasta. No, voy a ponerlo. Tengo, esto es espirable, ¿vale? Podéis ponerlo que vosotros queréis. Voy a poner unos 300 gramos, porque somos dos personas, entonces como 150 para cada uno. Y lo voy a mezclar un poquito, así, ¿vale? Para que acerba un poquito todo el sabor. Como si fuera un arroz, cuando se enfreís una paella, cuando hacéis una esta, ¿vale? Lo mezcláis así, un poquito, para que acerba todo el este. Ahí. Llegado este momento, yo tenía carne de pollo, ¿vale? Pero no tenía todo el este, entonces carne de pollo y este. Y aquí tengo como, serán unos 700 y algo casi. Sí, unos 700 y algo. He mezclado entre agua y este. Lo voy a poner. No creo que sea suficiente. No creo que sea... Tanto que a lo mejor tampoco me quiero pasar, ¿vale? Como podéis ver, no le he puesto nada de sal, porque con las anchoas no quiero pasarme, ¿vale? Sobre todo nosotros que somos personas mayores, ¿vale? Si ya vosotros que sois más jóvenes, alguno, depende que lo vayáis a comer y eso, ¿vale? No quiero que... Pero vamos, yo creo que le voy a poner todo. Porque va a estar bien, ¿vale? Cuando esto crezca, se lo va a chupar y va a estar bien. Bueno, sabéis que siempre se pongo las cantidades. Como le faltan todavía dos ingredientes, vamos a dejar, te acuiza, pues va a estar como unos 6 minutos, ¿vale? Vamos a dejarlo que cuesta. Pues mirad, llevo ahora mismo 8 minutos. Mirad, ya está, ¿vale? Como podéis ver, de caldo... Yo me gusta la pasta, la verdad, que al dente. De una persona que me gusta al dente. Voy a poner una pizquita de sal. Una pizquita, ¿vale? ¿Por qué? Pero no mucha, porque creo que para mí está bien, ¿vale? Porque ahora cuando le pongamos el este, como que no quiero... Yo voy a venir al mazo a la que no se me... Vamos a poner una poquita de pimienta recién molida. Tampoco mucha, no lo pasemos, ¿vale? Una pizquita. Pero vamos, le das un puntito, ¿vale? De esta que lleva una de pimientas, ¿vale? Lo vamos a dejar ya nada, dos minutos. Llegado este momento, con esta pasta ya la tenemos, podemos optar. Yo le voy a poner, en este caso, nata. Voy a poner 200 mililitros de nata para cocinar, lógicamente, ¿vale? Le podéis poner queso fresco. Lo que vosotros queráis, ¿vale? Le podéis poner lo que vosotros queráis. Y cuando la nata lleva ya dos segundos, que no lleva nada, apenas, le vamos a poner queso rallado. Viste, yo tengo otro donde fundir, pero bueno, le vamos a poner un poquito. Tampoco nos pasemos. Y vamos a apagar nuestro fuego. Esto lo vamos a hacer. Esto. Y nuestra pasta la tenemos. Vamos a emplatar ahora mismo. Y mirad, todavía en caliente, que esto todavía está en caliente. Mirad que plato de pasta. A mí ya os digo que me gusta así el dente, ¿vale? Pero esto está, que no os podéis hacer una idea, lo rico que está. Que siempre digo que para dos, pero luego tenemos pasta, vamos, luego tenemos para, lógicamente, ¿vale? Y mirad, no me digáis que no es una delicia de pasta. Y bueno, que como siempre es un placer estar con vosotros. Voy a probarla. Darla en like, suscribiros a mi canal y todas esas cositas. Quema un montón. Pero está guay. Bueno. Que nos vemos en la próxima, disculpadme. Que nos vemos en la próxima, ¿vale? Besitos para todos y que tengáis buen día, ¿vale? Adiós.